Hola amigos, ahí está Sissi, Leo y Lola. Hoy voy a ir por Canela. Gracias Lola. En este conmocio tenemos la marca de WIWI Disposable, disponible. Son como pañales para, literalmente para Sissi, porque es como un tamaño Sissi. Vienen 12, son chiquitos, o sea, son los mismos para Canela y para Sissi. Y como hayas, unos que reman normalmente en mi cama, los abrimos. Obviamente los voy a usar para cuando los les baje, como por ejemplo, Sissi, que miren como dejó mi cama. Así que se supone la noche. Pero no importa. Vengo llegando. Y mira, Sissi sabe. No, no son comestibles, Sissi. Ahí está Cleocho, no era flojera. Y me gustaron porque, mira. Ahí nos dice que tienen huellitas, pero tienen huellitas. Entonces vamos a ponerlo. Eh, ahí la otra es de cojo. Bueno, vamos a abrirlo como que así. Y ahorita que se lo ponga Sissi, se los enseño. Ahí. ¿Ya se puso a grabar celito? Ah. Bueno, ahí está Lola, se acaba de ir Cleo. Y Sissi, ya le puse su pañal. Sissi. Bien, ahorita les enseño. Ah, es que era 10,7, Cleo. De hecho, tuve que llevarme los pañal. Casi me caigo. Bien. La voy a la palma. Sé que... Me gustaba, pero... Miren. Bueno. Ahí se ve que lo tiene puesto. Obviamente creo que... Miren, así es como para acá. Tu camita y no le baje. No se la apreté mucho para que tampoco la lastime. Entonces, si les gustó este video, denle like. Sí, sí. Like. Patitas arriba. Dejen sus comentarios en... Cleo.telo.e.leon.com Y... Suscribirse. Y eso sería todo. Nos vemos.